que mi amor diles olis diles olis olis horas jueves y andan manchillas a ver ahorita van a montar estás pasado para dar la vuelta mi amigo espérate espérate porque no metes una patada mancha de entrepacá te fusilan dale papi, dale oh, bravo el niño está todo chamagoso porque se acaba de comer una nieve corrongos 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 aquí paseándonos yo no estoy siguiendo a este cabrón porque yo no sé para dónde va y que le voy comprando esta resbaladera a este niño y aquí ya tengo una sala, oh my lord yo pienso que ya tengo que parar de comprarle juguetes porque ya no cabemos, miren donde quiera tiene juguetes, niño a ver papi, súbete aquí que andamos en la mall nos venimos de vagos bueno, ya llegamos de la mall no, ya estoy haciendo aquí que me voy a aventar un coctel de camarones como se diga, coctel de camarones a mi esposo pues para mi familiada porque anyway, estoy aquí, estoy picando todo para dejar que se me enfríe un poquito este, se está acabando ya lo apagué, estaba calientísimo ya los camarones se están cocinando con lo caliente que está ya que baja un poquito, que no esté tan caliente ya que está calientito, tibio lo voy a aventar todo lo que es la verdura pero por lo pronto lo estoy picando lo voy a tener en el plato para luego nomás aventárselo para poder acabar de limpiar y barrer y se terminó a mi esposo le gusta con estas saladitas traje tostadas para nosotros pero saladitas para saladitas para él y luego los limones obis, ya tengo tapatillo de la otra vez, soya buenos días, mis cosentidad ay, tabarroso hola, es viernes y vinimos a comer con mi hermana so, ahorita los voy a grabar ahí adentro nomás quería decirles buenos días buenos días, otro día hoy es viernes y ahorita les sigo grabando mis cosentidad aquí estamos esperando a mi hermana y ahí estamos en civiliano di hola que mi amor venimos a desayunar son, van a ser las nueve ay, se me va la voz pero y ya, aquí está la chan no quiere enseñar su rostro maravilloso so, estamos esperando a mi hermana ya nos sentaron en la mesa llegó mi sister y no debes estar en tu casa haciendo que hacer sí, a limpi antes de venir I know, me too miren, están niños están en Spring Break por si piensan preguntan porque no están en la escuela aquí nos vamos a echar un cafecito so, provechita con el cafe ya nos llegó la comida miren lo que me pedí un veggie omelette y este es el dry bread thank you ¿me van a snack? ¿ustedes, are you guys good? we're good, thank you le got a pancake que Maximiliano va a compartir con Santiago mi hermana lo que agarró oh, ¿estás real? la flaca gordo y gordo aprovechito, ¿no papi? ya llegamos a la home goods ya acabamos de almorzar comimos delicioso it was so good my God nomás que no me pude acabar mi plato porque mucha plática daría el chupé cuando lo traigo mi hermanas ahorita les grabo que empie aquí ya llegamos a la home goods about to go wild vamos a ver si hayamos lo que busco para mi niño porque el que tiene la sillita luego les enseño está muy chiquita y ya está bien sucia lo voy a poner afuera allá está mi sister míralo hello my friend so, a ver qué encontramos córrele, córrele papi córrele mi amor córrele, córrele mi amor ya miro a Santiago a los niños está bien happy le puse shorts porque vamos a ir al parque y luego le puse los crocs porque si se los quito los que se tiene si se moja aunque lo dudo pero si ya está a los 70 aquí ya es 70 ya es calientito ¿qué hay un carrito? ¿qué? oh my god esos sofases que hermosos el carrito, baby ve el carrito sube al niño before you start walking look subelo oh voy a que te doy un turn over there Santiago ven aquí ven ven no se mira nada un toy un toy ahí estoy bueno ya llegamos de la calle como que no enfoca ya llegamos de la calle ya estamos aquí en mi house este fuimos al parque un ratito ahí como pueden ver los clips que les puse este ya son las son las 1 1 1 3 3 7 so ahorita ya nomás voy a descansar un ratito limpiamos antes de irnos y ahorita acabamos una que otra cosita que nos olvidé no hicimos antes de irnos ahorita voy a descansar viendo tele con mis chiquillas y luego ya voy a empezar a hacer las empanadas de pocho de pocho maximiliano miren ay no da falta lavar esa canasta esta es una que la otra se quede lavar y échala pero miren ay mi bebé se divirtió en el parque papá te divertiste mi amor anyways so oiren les quería enseñar bueno compré papitas para todo el fin de semana compré esta cosa en el fuimos al berlinton al este home goods y me compré este este me gustó este está pegado con el tape nomás lo al rato se lo quito pero este no tiene tape miren lo compré como para el pan mexicano ponerlo lleno y yo pienso que va a ver bien bonito lleno de pan todos los colores de los panes así y así está de aquel lado pues lo abres de este lado nomás que tal como les digo tiene el tape pero los dos lados se abren igual me encantó mi hermana se agarró uno igual pero más chiquito pero está adorable este me costó ay 16.99 not bad ya cuando esté lleno de pan lo voy a tener ahí ya no sé si ahí o ponerlo allá donde tengo la mesita de mancha y ya se me están vaciando tengo que llenar las de galletas y todo solo no sé si ponerla allá o aquí pero luego a ver pero esta sí es para llenarlo de pan y así no ya si viene la visita pues ya sabes les ofrece un paso de pan anyways eso ya eso es lo que hicimos ahora porque no se mira ¿por qué no se mira de allí? pero eso es lo que hicimos ahora y ya como ven al rato no sé si vayan a montar allá afuera y les grabó un poquito pero ya está haciendo calorcita a los niños les agarró un smoothie un slurpee y nos la pasamos bien suave so yes hasta el ratito las veo mis consentidas aquí que me serví un platito no hay algo así servirme de estos con la salsita que venden en la tienda o echarme de estos half flamers con Valentina so me eché poquito de los dos para ver la película ok mis consentidas ay I don't know why this camera is not ready focusing today pero ya estoy haciendo la masa para las empanadas ok me puse guantes porque quise no porque traigo una como cuando me quité las uñas como ven ya no las traigo muchas están lastimadas y tienen como heridas así como cortadillas a los lados y me duelen y también no quiero agarrar así la masa y aquí está la masita es la amarilla que uso se mira poquita masa pero de aquí salen un montón de empanadas y no me gusta que sobra tanta masa y acá tengo mi aceite calentándose en la olla en la cazuela so yeah así es como vamos en este momento ya después nada más agarro las bolitas las bolitas ¡Suscríbete! 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 ¡No, papá! Y ahí está el niño haciendo travesuras Y ya está perfecto por menudo Por eso dije, perfecto Ayer cuando fuimos a... A comprar el... Ay, déjale, cierro, porque... Ya no, maquillaje, dádamela Pues un único que me bañé, no me he hecho nada No más me... Anyways... Está oscuro Anyways, este... Ayer que fuimos a tres las mujeres y todo Dije, ay, pues hay que llevar menudo para hacer Y, pues sí Es lo que vamos a hacer menudito Solo rato les grabo mis consentidas No se muevan Ya saben Ahorita regreso Miren, ya le eché el chile ¡Ay! Déjenla limpia ya Se enfoca ¿Cómo? Agafagui Miren Menudito Está oliendo súper rico Más que le falta poquito Todavía como unos... Yo pienso que unos... Veinte a treinta minutos Porque el... El menudo todavía está un poquito durito Pero lo estoy por ahí por ahí Porque no lo quiero muy aguado Porque, uh... Ya la... Al menudo muy aguado no... No nos gusta Pero ahí está ¡Buenos días! Mis consentidas hermosas ¿Cómo amanecieron? Ahora el lunes Como que ando media fónica No sé Si me voy a enfermar o no sé Pero... Este... Ya estoy, uh... Aquí que voy a desayunar una tostada Con un cafecito So... Yeah El lunes Lunes Y oh my god Ya saben que los lunes No... Bueno... No me gusta Ahora voy a las marquetas todos los lunes Pero... Ahorita... Tengo un desmadre aquí en mi casa Pero... Des... Madre Ok... So no creo que voy a ir a la marqueta ahora No creo que voy a ir Yo pienso que voy a ir mañana Me tengo muchas cosas que hacer Preparar para... Ay... Les digo... Ya me estoy enfermando No... Dios... Este... So yo pienso que voy a ir mañana Um... So... Yeah... So nomas quería decirles buenos días mis consentidas Ahora es lunes Y espero ahora... Para esta noche ya les pueda subir el video de todo el día de la semana Que no fue mucho pero fue algo Pero para compartir con ustedes, ok? Entonces los miran un ratito Hola mis consentidas Ahora es martes Ay... No les he grabado nada Pero... No he tenido tiempo Lo siento, lo siento Pero déjenles muestro lo que estoy haciendo This is not today Dejen voltear la cámara Aquí hice... Ay... Estos son unos... Eran unos steaks largos Los corté en mitad Ay... Los corté en mitad No... So... Les hice una salsita Y los estoy cocinando Primero los hace... No... Eso... Miren... Delish Y aquí hice lo que son... Nopalitos Unos nopalitos y cebollita verde morada Hice la cebollita morada Y unos... Chiles toreados Soy hasta la cena de hoy Mis consentidas Tírala, tíralo Ey... Maximiliano... Huele delicioso Tíralo...